No quiero que digan, ah lo preparo para una respuesta y eso, aquí no, vengo de paso, hermano, yo sé que usted está de aquí de obrero, está el pendiente del templo, disculpa la pregunta pero ya ve como está la cosa en las redes sociales, en cual cuarto se nos violan? La impresión de la gente cuando se pone a ver los Google y buscar es automáticamente, ahí se violan a todos los niños, ahí se violan a los jóvenes, entonces por eso es el afán también de ir a varios templos, conocerlos a mis hermanos y más que nada pues ser testimonio, enseñar a la gente que aquí no es lo que están diciendo las poquitas gentes en los medios sociales y cualquier persona puede venir aquí y va a haber, en cualquier templo, y va a haber hermanos que el apóstol de Dios, como el joven que está aquí, le encomendó esa tarea porque tiene algún tipo de confianza y la iniciativa de poder servir a Dios y el varón de Dios los toma y con esa confianza los pone en diferentes templos, como es el caso de mi hermano, que donde es hermano? Soy de Uruguay, 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 Michoacán, cerquita sí, y hermanos están bienvenidos a venir a preguntar las preguntas duras que gusten, visitas, y aquí se les va a contestar de la manera más amable, incluso abrir templos y enseñar alrededor, y es dar testimonio para ir aclarando esas cositas que están ahí por las redes, y hermano, algún mensaje, un saludo para mis hermanos de donde yo soy, de Nuevo México. Pues aquí los esperamos cuando gusten, son bienvenidos, aquí estaremos para atenderlos cuando gusten pasar, aquí los atenderá algún hermano, los atenderé yo, algún otro obrero, si gustan pasar al interior del templo, pues aquí estamos para servirlos. Y es para seguir demostrando que aquí no podemos estar, como dice la gente, los privan de su libertad, los privan de hacer lo que gusten, y pues no es el caso. Yo no soy obrero, él sí es obrero, él quiso hacer eso, y yo hago mi trabajo, y no me priva de que yo pueda servir a Dios como Dios me permita. Entonces, gracias por estar aquí, ver estos videos, y espero que sean de ampliación en su perspectiva de lo que es la luz del mundo. No para que se vayan con las primeras dos o tres búsquedas que les salen en los motores de búsqueda, como el Google, Yahoo, todos esos de Internet, dan los primeros cinco resultados son malos. Entonces, tenemos que poner material en línea que también dé relevancia a lo bueno, no nada más que sea lo malo, y es lo que se está haciendo ahorita, demostrando lo bueno. Y vamos a seguir tomando videos y fotos, y espero les guste hermanos, y Dios los bendiga, y saludos a todos. Y por eso, para poder ser abierto, para que se ven de otras partes del país, que no tienen todos los fondos de todo el mundo, o incluso un lugar para ir a la mesa. Esto es donde algunos de esos intereses son los intereses. Ahora, necesito enfatizar esto, que no estoy trabajando para la Barea, o que no estoy trabajando para la Barea, o obtener cualquier tipo de reconocimiento o dinero de Barea. Este es un esfuerzo personal, este es un esfuerzo personal que me permitió demostrar un poco de su visión. Peace of the Lord, brothers, friends, today we are in Hermoso Provincia once again, Tepic, Nayarit, Mexico. The reason for this video is just to show you guys what's happening today, and at the same time show you the temple that these brothers have spent years remodeling, remaking the details. You hear the choir in the background, it's because they are practicing a hymn, and today all the churches from around Tepic are gathered here in Provincia, because we are going to take a picture to send to the Apostle of God, Master Joaquin Garcia, May 7th, it's his birthday, and it's a way to honor, honor him, it's a way, the same way that we honor our mother, our father, father, whenever they reach another year in their life, that is what's happening here. The picture that we're going to take today is going to be uploaded also by Barea Internacional. This is a choir practicing inside. From all over the world, brothers are going to be sending their pictures, their videos, their salutations, congratulating the Apostle of the Soul for another year of life. This is a choir inside, also preparing a hymn. Once again, this is the Light of the World, the Pic Nayarit, your father page at La Luz del Mundo, the Pic Nayarit, in their official website. The detail that these brothers have is phenomenal. These are the Lord brothers, they came here about two years ago, and it was beautiful then, and the finish of this temple is just immaculate. It is beautiful, it is beautiful, we just left to Sunday school, going to Pic Nayarit. This temple is Hermosa Provincia, beautiful province. It has been remodeled recently, like I said, just a few years back, and the detail is just very, very unique, there is so much marble, I will take you in a quick little tour. Tomorrow, Monday, there is going to be some studies that we have been following through Facebook, on their official page, Tepik Nayarit, and we'll be attending those studies. We'll be sharing them, and hopefully you guys can see what it is that this church is preaching, why they are preaching it, and who is the one that is currently administering the church in these years. It's a very, very deep subject, but open for everybody and anybody willing to listen, hear it out. And going back to the temple, it is just a structure that is phenomenal. This church is very, very blessed, not only materially, but spiritually. This church is very, very good. This church is very, very good. Thank you very much. Thank you. en las redes sociales, ya que vemos que si se hace adecuadamente que se le pone un hashtag alusivo a la iglesia o algún hashtag que demuestre nuestra unidad, nuestra firmeza, nuestra adhesión a los proyectos del apóstol de Dios e incluso apoyando a personas de la sociedad que nosotros apoyemos y añadiendo los hashtags, pues le va a dar relevancia y podemos también compartir a nuestra capacidad y a nuestro parecer, verdad, que si vemos que es algo propio, adecuado, pues y queremos dar testimonio, pues lo podamos hacer de una manera ordenada y Dios les pague mis hermanos, estaremos subiendo más contenido, por favor, suscríbanse y dejen comentarios y estaremos trabajando para seguir subiendo y buscando estas bendiciones que las vamos a estar compartiendo todo a su tiempo, no tenemos ningún apuramiento de estar subiendo y subiendo, no, todo a su tiempo como vayan surgiendo los temas, vamos a ir compartiendo con cada uno de ustedes Dios les pague mis hermanos, God bless you no, no, todo a su tiempo Gracias.